Están oyendo otro disco casi nuevo Para el mundo Tony Alvon, dale un toque profundo Ayer yo me di un jugo Que casi me corto la vena Ficiado en la morena que me puso en mole humo Y ya yo estaba dando acto Ahí en el medio de la sierra Allí me encontró mi abuela Me dijo mi hijo que te pasa Me conozco además de tu casa Que hay un oro de la bichuela Ayer yo me di un suave Que no supe ni de mí Que no supe ni de mí Yo estaba aquí y daba pena Si supieras tu morena que doy Y hago por ti Y hago por ti Y hago por ti Ay, hago por ti Ay, hago por ti Ay, hago por ti Ay, cuidado con eso La esencia, mami Después con la resaca Ay, después de la resaca De verde, ella y el Darío Allí me encontró mi tío Que la recogí en con dos placas Yo rey Emperrao de una flaca Emperrao de una flaca Empeñó lo que es el sencillo ¿Y para qué? Para así seguir chupando Y a conseguir rando Sin nada en los bolsillos Ajo por ti Ay, dato, ajo Ay, dato, ajo Ay, dato, ajo Ajo por ti Ay, dato, ajo Ay, dato, ajo Ay, dato, ajo Ay, alessandra No me digas que no lloren por ella Y paga ese voto que no hay cobrada Bebe, Tony, bebe Que hoy pago yo Ay, esta mujer me tiene de pojica Y que los hombres no lloran Lloramos Sabe que yo soy tuyo, bebe Cuando me dien de alta Ay, cuando me dien de alta Me fui con Radame Me fui con Radame En su moto me monté Y en la esquina rebalamos Y entusiasmándola a mi hermano Yo la espalda me jugué aquí Y ya para terminar Y ya para terminar Como si esto fuera poco Yo me puse a hacer la esquina La morena en mi vecina Sime una mata y coco Me dijo que estaba loco Ay, muchacho, esto está loco Que no perdiera mi tiempo Y yo seguí bebiendo Porque la morena me quiere Y hasta el año que viene Seguiré tanto ajo Ajo por ti Ay, dando ajo Ay, ajo por ti Ay, dando ajo Ajo por ti Ay, dando ajo Ay, ajo por ti Ay, dando ajo Ay, ajo por ti La bola colmado Vaní Apeame el pote Más empolvado que tú tengas Ay, ribas pro del promotion Alec, ajo por ti Alec, ajo por ti Alec, ajo por ti 線 si, ay, ajo por ti Ay, ajo por ti Gracias por ver el video